Un saludo Un saludo a todos, a Mírame Canarias, para toda Canarias, desde el municipio de Los Realejos, hoy 3 de mayo se celebra la festividad de la Santa Cruz y en este municipio se vive de una forma muy especial, nos encontramos en el primer templo de Canarias, en la parroquia de Santiago Apóstol, donde se venera de una forma muy importante a la de Santo Madero. Quédense con nosotros, acompáñennos para ver cómo viven Los Realejeros, un día tan especial, les dejo con la Cruz de Plata de la Parroquia Matriz del Apóstol Santiago, desde donde sale todo. La Cruz de Plata de la Parroquia Matriz del Apóstol Santiago. La cruz de la iglesia que es aparte de la calle El Sol y de la calle El Medio no tiene nada que ver, que son los que recaudan el dinero para preparar la misa del día de hoy y para preparar la procesión y luego al final se le echa una traca enorme justo por fuera de la iglesia del apóstol Santiago. Y aquí están preparando todo, yo voy a meterme de curioso como siempre. Cuidado Pepe, con esto no vaya a ser que nos quedemos y aquí hay uno de los expertos en prepararla. ¿Tú vienes de Península? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Carlos. ¿A qué pirotecnia pertenece? A Pirotecnia Martí. Pero hoy estás con hermanos tostes como todos los años, ¿no? Sí, llevo siete años colaborando con ellos todos los años, montando tanto los fuegos de la calle El Sol como la mascletá, la traca, que se quema aquí para la cruz. Sí, mascletá en Valencia, ¿por qué esas diferencias así? No sé. Bueno, aquí tengo otro encanto, aunque sea lo mismo no suena igual, aquí suena diferente. ¿Suena diferente? Sí, por el barranco, por el entorno, suena muy diferente. Oye, siete años viniendo aquí, ¿qué podemos esperar de la traca del día de hoy? Porque cada año va siendo más espectacular, cada año más ruidosa, con colores, que de día es muy complicado ver una traca, ¿no? A lo mejor para los valencianos estamos acostumbrados, nosotros estamos más acostumbrados quizás al fuego, al castillo que se hace por la noche. Sí, aquí la traca, la organiza la Comisión de la Cruz y la gente pues trabaja para organizar este evento y la verdad que cada año intenta superarse siempre, nunca dicen hasta aquí llegamos, siempre quieren un poquito más y es de admirar el trabajo que hace esta gente. Oye, con los hermanos Toste se trabaja bien, me imagino, una empresa señera en lo que es la foguetería, en lo que es el fuego artificial de los realejos y que están siempre colaborando con ustedes y ustedes con hermanos Toste, ¿no? Sí, hermanos Toste actualmente los consideraría de los mejores a nivel nacional porque su calidad que están fabricando aquí arriba es muy, muy buena y aparte como personas son encantadores, tanto la familia Toste como los trabajadores, somos una gran familia de todos. Oye, pues me alegro mucho que salga todo bien, que no pase nada y que todo salga perfecto y que nos divirtamos por supuesto, disfrutemos, gritemos mucho. Y que nos respete la lluvia. Sí, no, el tiempo está hoy un poquito raro. Muchas gracias. Gracias a ti. Madre mía, ¿cómo está? La gente sigue dando hasta última hora. Día 3, se sigue pidiendo, se sigue con la libreta y la gente sigue dando. Y eso que se fastidió ayer día 2 un poquito me estaban diciendo por el tema del agua. ¿Qué estás buscando? La letra de él. Ah, que lo tiene hasta por letra. Puede ver, ¿eh? Bueno, tiene una libreta, esto es un secreto porque aquí tienen a todo aquel que da el dinerito para la cruz y para los fuegos que se van a echar esta noche. Recuerden que esto no lo hace el ayuntamiento, que esto es una fiesta que hace el pueblo y la gente del pueblo con lo que va dando y lo que van recaudando a lo largo de todo el año. Estamos en la calle del medio y con la gente de la calle del medio nos encontramos y buscando perritas, que es lo que buscan, nada más que para quemar. Buenos días, ¿todo aquí se quema? Sí, claro. Tú sabes que esto, como la tradición. La libreta es como, yo que sé, como la libreta de tram donde tiene los teléfonos o yo que sé. Sí, me hicieron hasta un regalo que me pusieron en la foto de la cruz y todo. Claro. ¿Pero eso lo guardas en tu casa o en un banco? No, no, esto va directamente todo a la comisión para que la comisión sepa de lo que hay. Y así saben, controlan todo el dinero que entra, ¿no? Para echar los cálculos de un año para otro, como todo sube cada año, pues para ellos. ¿Y la gente cómo se está portando este año? Sí, bien, monetariamente se están portando suficientemente bien. ¿Ya se notó que pasó la crisis y a la gente colabora más? Sí, se notó un poquito, se notó un poquito que la crisis va saliendo porque están participando más, yo lo noto. ¿Y este año cómo va a estar el fuego? Muy bien, muy bien. ¿Quién va a ganar? Yo lo he preguntado. Quédate aquí con nosotros. Yo lo he preguntado. Todos preguntamos por lo mismo. Quédense aquí. ¿Quién gana este año? La calle El Sol, me dijeron. Yo creo que nuestra calle quiere que gane, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que puede dar valor en la gente que viene de fuera que lo observa, ¿no? Yo creo que este es el mejor jurado que pueda haber. Y que no pase nada, que es lo importante. Que no pase nada, ¿no? Pues chicos, muchas gracias, que gane la calle El Medio. Estoy en la calle El Medio, estoy en la calle El Sol, voy a decir lo contrario, yo no quiero problema. Muchas gracias, Ipa. Muchas gracias. Venga chicos, suerte, que salga todo bien. ¡Muy bien, buena, muy bien! ¡Muy bien! Bueno, pues justo delante de la cruz de la calle El Medio nos encontramos en un Photoshop que hacen todos los años, con fuegos artificiales que me imagino estarán vacíos para que todos puedan sacarse la fotografía aquí y llevarse un buen recuerdo. José, buenos días. Buenos días. ¿Llegó el día grande para ti? Porque tú eres de los que vive esto, vamos. Para mí y para todos los realejeros. Oye, ¿cómo está este año la fiesta? Pues más o menos, hasta última hora no se sabe lo que se va a quemar. Hasta que la calle no recaude hasta el final, esperaremos a ver. ¿Pero quién va a ganar? No se sabe. La calle la pila a lo mejor. Puede ser que gane. Ay, qué políticamente correcto está siendo este año, José. No te puedo decir. Hasta última hora no sé quién va a ganar. Bueno, ¿y si yo te digo que va a ganar la calle El Sol? A lo mejor te lo creo, puede ser. Uy, ¿tú estás malo, José? No. No, él quiere quedar bien con todo el mundo, ¿no? No quiere problemas. Que va, problemas, quita para allá y más ahora con las elecciones. Tú estás loca. Las elecciones son aparte. Esto es la fiesta del pueblo. ¿Verdad? Hasta última hora, como vemos, recaudando dinero para quemar todo lo que se puede. Se puede quitar o poner hasta última hora. Y oye, ¿cuánta gente trabajando? Un montón. Pues toda la calle. Toda la calle volcada con la fiesta. Pues nada, pues que viva la cruz. Viva la cruz. Venga, pues vamos a ver la capilla de la cruz de la calle del medio. Esto que están viendo en pantalla es la raya. No como en el hierro que se divide todo por rayas cuando la bajada de la Virgen. Pero sí es la raya que divide la gente o la calle de la calle del sol y la calle del medio. En este momento me encuentro yo pisando en la calle del medio con el decorado de la calle del medio. Todo lo que está detrás de mí es la calle del medio. Pero si yo hago así y doy un saltito, me encuentro ahora mismo en la calle del sol con otro decorado completamente diferente. Pero eso sí, con ganas de fiesta, tanto una calle como la otra. Todo es lo mismo. Esto es lo que divide y esto esta noche, cuando la calle del sol termine de quemar, al paso de la procesión de la Santa Cruz, será ese traspaso que se hace del cambio de la gente de la calle del sol, que entregarán la cruz a la gente de la calle del medio. Oye, este año la cruz espectacular. ¿El que dijo blanco dijo cruz? Sí, la verdad que sí, este año la verdad que está muy bonita. Siempre intentamos que esté lo más bonita posible, que al final es todo lo que tenemos que hacer este día. ¿Cuántos días de trabajo para enramar la capilla? Pues se empezó el día uno por la noche y se terminó esta mañana prácticamente. ¿Y cuántas personas trabajando? Muchas, ¿no? Personas trabajando, colaborando para que todo esto saliera adelante. Ané, los fuegos, ¿cómo están este año? Caliente. Ay, mi madre, menos mal, porque yo vengo de la calle del medio y ahí está todo el mundo tan políticamente correcto que por lo visto va a ganar la calle la pila. No, vamos a ver, ya está prácticamente el castillo terminado, el montaje y nada, ya esperar para esta noche. Hasta última hora buscando dinerito, la perrita de la cruz para que la gente colabore. Sí, sí, por ahí están los chicos pidiendo todavía y también aquí en la capilla también nos ponemos a pedir para intentar conseguir lo máximo posible. Oye, una duda, por aquella gente que nos esté viendo, si llueve por casualidad, porque el tiempo ayer día 2, pues llovió. Si llueve, eso no importa para nada, para echar los fuegos. Hombre, perjudicará algo, pero se van a echar de todas formas, ¿no? Hombre, yo me imagino que según la lluvia, está claro, según la lluvia, pero que tampoco, es que yo no conozco ningún caso. Yo sí he de verlos un año y lloviendo muchísimo, ¿eh? Y se echaron. Sí, claro, pero por eso que... Depende. Depende, depende de cómo sea la lluvia y de lo que pueda pasar. O sea, yo nunca he vivido el caso de que se hayan suspendido, yo creo que nunca se han suspendido los fuegos. Por eso a mí me parece que... Pues nada, a ver fuegos esta noche. ¿Y quién va a ganar, por cierto? La que hay el sol, por supuesto. La que hay el sol, por supuesto. ¿Qué se encarga la comisión de la cruz, aparte de la mascleta o traca, como decimos aquí en Canarias? Pues aparte de la traca, del enrame de la cruz en sí, de la iglesia, este año hemos restaurado el sudario, porque tenía falta, llevaba muchos años y no se le había hecho nada, pues hicimos una restauración del sudario y también va estrenando hoy unas cuelgas nuevas. Bueno, pues bastante, ¿no? Bastante, bastante. Pues chicas, me alegro mucho que todo salga muy bien, felicidades y a no perder la costumbre. Ahora descansen un añito y vuelvan otra vez. Ahora hasta el 2022 hay comisión, así que... Bueno, pues ya veremos. Ya veremos. Chicas, muchas felicidades. Gracias. Es un día importantísimo, es un día emocionante, es un día en donde ya casi no nos queda la voz, porque ayer, anoche, vivíamos también ese recorrido de las cruces por la parte de la Cruz Santa. Hoy estaremos aquí acompañando a la Cruz, en esa procesión por la calle del Sol y la calle del Medio, y luego nos queda un largo día, hasta entrado casi el día 4, con lo cual momento para disfrutar, también para sentir con nuestros vecinos y vecinas esa emoción, y algunos de ellos, o algunos de nosotros, con una lágrima dibujada en la cara en esta ocasión de felicidad. Contento, feliz, con una repercusión que están teniendo las fiestas, es importantísimo a nivel también internacional. Sí, hemos sido ya reconocidos como fiesta de interés turístico nacional, difícil tarea, pero ya este año esperamos concluir el expediente para que se nos reconozca fiesta de interés turístico internacional. En el día de ayer recibí a colegas tuyos de distintos países, de Francia, de Argentina, bueno, de distintos lugares del mundo que vienen a conocernos, a conocer nuestras fiestas, para poder darle esa repercusión en el extranjero y que eso ayude a concluir ese expediente. Bueno, si alguien tiene duda de que las fiestas no son un gasto, sino una inversión, que venga a Los Ralejos, que disfrute de este mayo, que disfrute de un día como el de hoy. Hoy son miles de personas las que nos visitan. Yo vengo de la Cruz Santa, como les decía antes, y he ido a tomarme un café allí en la gasolinera, en la cafetería, y he tenido que hacer cola. Eso significa que para las pequeñas y medianas empresas de nuestro municipio este es un momento importante, un pico en alza de ingresos. Por lo tanto, creo que todos los actos que se van a ir celebrando durante este mes van a ayudar a nuestra economía interna, van a ayudar al desarrollo económico y van a desarrollar, sin lugar a dudas, el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Bueno, va justo a comenzar en estos momentos la misa. Están esperando por el alcalde, me lo digo, sé que te lo tienes que llevar. Bueno, gracias alcalde, que salga todo bien hoy y ya nos vemos ahora que es el mes de mayo. Nada, mira, que viva la Cruz, que viva Los Ralejos y que viva su gente con este sonido de fondo. Así que muchísimas gracias a ustedes por invitarme y permitirme enviar este mensaje. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues nos encontramos un poquito más alejados del casco, pero en una capilla que tiene una tradición muy, muy grande y se hace con mucho cariño y mucho amor. Hablamos de la capilla de la Cruz de los Remedios, que todos los años el responsable de que esto se haga, que se haga esta fiesta que hay aquí, es Gerardo. Gerardo, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años enramando esta Cruz y dándole importancia también a esta zona del realejo, que queda más alejada del casco? Veinte años. Veinte años. La verdad que es toda una vida, toda una vida, la verdad. ¿Pero te ayudan? ¿Estás tú solo? ¿La gente colabora? No, no. Si tuviera que estar yo solo sería criminal. Entonces, gracias a Dios me están ayudando. Y vamos a comprar las flores y todo, la gente colabora, ¿no? Efectivamente. Y yo estoy muy agradecido y muy contento de ello. Espero que sigan colaborando, porque es necesaria la colaboración para sacar esta fiesta adelante. Entonces, yo le pido a todos, a todos los que están integrados en este grupo, que no se olviden de la Cruz, porque la Cruz es lo más bonito que hay. Sí, son muchos años dedicada a ella. Y hay que seguir trabajando. Las cosas no se pueden dejar a medias. Aquí se le echan también fuegos, ¿verdad? Cuando la Cruz sale y va hacia la calle El Sol y la calle El Medio, aquí también se echa sus poquitos fuegos. Sí, sí, poquitos, son bastantes, la verdad, son bastantes. Y digo, poquitos comparados al pique, porque esto no se pica con nadie, pero que tiene su devoción y su fuego. Por lo menos los fuegos de la Cruz no les falla. No, ¿verdad? ¿Viene mucha gente esta noche a acompañarte aquí a la hora de la procesión? Pues sí, sí. Sí, sí viene, sí viene. Vienen unas 30 personas. Y tú contento de que vengan de visita, a ver la Cruz y a acompañarte también. Sí, después tenemos comida y todo, así que la gente... Pepe dice que va a venir. Ah, pues cuando lo vea lo creo, porque ya me ha dado dos o tres quintadas, así que... Él viene, él viene. No te preocupes que él viene. Oye, feliz Día de la Cruz, Gerardo. Pásalo muy bien y mucha salud y animarse. Bueno, pues así estaremos. Yo me siento muy feliz con que sea el Día de la Cruz, porque es todo un año esperando por ella. Así que no hay más día para mí que ese día. Y por lo visto nos llevo tan dentro que vamos, que... Pues a seguir disfrutándolo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Pues vemos la Cruz de Plata llegando justo al pórtico de la Iglesia de Santiago Apóstol, saliendo de este templo para procesionar por las calles de este municipio en el Día de la Cruz, en este municipio de Los Realejos, en el norte de la isla de Tenerife. Con imágenes de lo que aquí está sucediendo, les dejamos. Espero que les haya gustado y, por supuesto, sigan con nosotros con la programación de Mírame Canarias. Un saludo. Mírame Canarias. 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 Gracias por ver el video.